A ver vamos a hacer una pequeña práctica de una canción Vamos a ver de qué parte del mundo, de qué país nos escriben Vamos a ver quiénes más escriben Les mando muchos saludos A ver de qué país nos escriben, vamos a ver Una pequeña práctica A ver de qué país nos escriben Vamos a ver 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 Vamos a ver